¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en otro vídeo más y en este caso vamos a hablar de qué juegos de PlayStation Vita me quedaría, ¿vale? ¿Qué siete juegos? Todo esto ha venido por un hashtag en Twitter que la gente está colgando con qué siete juegos se quedarían y no sé por qué pero me he animado a hacer esta recomendación más extensa con un vídeo, con qué siete juegos me quedaría, pero es que además lo voy a hacer todavía más extendido, voy a hacer siete juegos que recomendaría, pero es que además voy a añadir tres juegos más de extra, ¿vale? Como muchos de vosotros sabréis, PS Vita es una consola que lamentablemente ha sido abandonada por la mayoría de compañías y la compañía más importante de la consola, la propia desarrolladora, Sony, en la cual en sus primeros años sí que apostaba fuertemente por ella y sí que ofrecía un catálogo muy bueno, sobre todo juegos como Uncharted y otro tipo de títulos que ahora os enseñaré que a día de hoy pues sinceramente los van a recomendar muchísimas personas pero lamentablemente en los últimos años más allá de las third parties no presentan más juegos, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a recomendar qué juegos de PS Vita tendríais o deberíais de tener sí o sí si tenéis esta consola o si en un futuro pues os hacéis con ella a un precio económico. Bueno, vamos con el número uno, esto no va por orden, simplemente me quedo con siete juegos y ya está. Killzone Mercenary es un videojuego exclusivo de PS Vita con un motográfico sinceramente sorprendente como podéis ver aquí, a ver si ahora sí, sorprendente en el cual la historia no es gran cosa pero las misiones como son cortitas y están muy adaptadas y enfocadas a la portátil son bastante buenas. Y el sistema en primera persona hace que sea muy jugable. Es un shooter que gracias a los dos sticks analógicos de la consola pues hacen que el juego sea muy muy bueno y muy rejugable. Otro videojuego que recomendaría sería Freedom Wars. Este juego es un caso curioso ya que lo desarrolló Sega Japan Studio y sinceramente me da bastante lástima porque es uno de los, no está precintado, normalmente dejo los precintos así pero no está precintado. Es uno de los juegos que más le ha costado a un estudio de desarrollarlo, uno de los juegos que más les han costado en PS Vita. El desarrollo ha tardado dos años y pico en hacerse, tampoco es que sea un Uncharted en gráficos, pero sinceramente es uno de los más potentes en cuanto a estudios japoneses que vais a encontrar para PS Vita. A mí sinceramente sí me gustó mucho. Manejamos a un preso que tiene que cumplir su condena y hay que luchar por nuestra libertad. Es una cárcel un tanto, digamos, muy estricta porque a la mínima que te salten las normas vas a cumplir más condena. Por ejemplo, si huimos del NPC que nos vigila más de 30 segundos pues a lo mejor nos hacen cumplir 100 años más de condena, aunque nuestra esperanza de vida sea inferior, da igual. Podemos ahí acumular, creo que tenemos 1000 años de condena y nuestro objetivo del juego es bajarlo o reducirlo. ¿Cómo? Pues haciendo una serie de misiones al estilo Monster Hunter, sacrificando nuestra vida para obtener los beneficios que quiere la compañía o la empresa. El juego está bastante bien, además llegó traducido al castellano y sinceramente, a pesar de que sea una ligera copia de Monster Hunter, aunque yo no lo veo así del todo, tiene identidad propia, a mí personalmente me ha gustado muchísimo y sinceramente es uno de los juegos que más recomendaría de la consola. Pasamos a otro videojuego y en este caso va a ser Giz Zelzeta, ¿vale? Memories of Zelteta, mejor dicho. Es un videojuego creado por Falcon, un estudio japonés, distribuido por XSID Games, un juego que llegó pues en inglés, pero es uno de los mejores juegos que podéis encontrar acción JRPG para PlayStation Vita, ¿vale? Combates en tiempo real, muy bueno, muy adictivo y una música que, vamos, tiene de cada temazo, cada remix que acompaña al juego de manera muy buena. La historia tampoco es que sea mala, ¿vale? No es la mejor que vamos a vivir, ni mucho menos, pero francamente el punto divertido de este juego es la jugabilidad. La jugabilidad acompañada por una buena música y sobre todo acompañados por dos NPCs o dos compañeros que nos ayudarán a lo largo del juego y tendremos que manejarlos y hacer combinaciones entre ellos para hacer que el sistema de combate sea mejor y sobre todo que podamos combatir de la mejor manera posible, ¿vale? Este juego es exclusivo de PlayStation Vita, al igual que estos dos de momento y sinceramente es un juego que a pesar del idioma no deberíais dejarlo escapar porque es de verdad muy, muy, muy bueno, de lo mejorcito. Pasamos a otro juego, en este caso vamos a ir con Persona 4 Golden, es la versión mejorada de Persona 4 Como bien sabéis, Persona 4 salió en PlayStation 2 hace ya unos años y más tarde, unos años más tarde, saldría esta edición adaptada en PlayStation Vita, ¿vale? Con extras como un personaje, que es esta de aquí y alguna que otra cosa, ¿vale? Además también los gráficos ligeramente retocados, más diálogos, también más voces, ¿vale? Está en inglés, tiene muchos textos, ya os lo digo, pero la historia es sencillamente espectacular sencillamente espectacular porque manejamos, pues eso, al protagonista que está en la universidad, en el colegio, en el típico colegio japonés, en el cual tenemos el típico grupito que vamos conociendo y que vamos encontrando y bueno, además de ser del estilo JRPG de ir por mazmorras y ir subiendo de nivel mientras vamos avanzando en la historia, también tiene una cosa muy interesante que son los social links, ¿vale? ¿Qué son los social links? Los social links es una manera de interactuar con el resto de personajes para que nos llevemos mejor y para aumentar la relación entre ellos, ¿vale? Eso hace que a la hora de combatir, sobre todo fusionar personas y demás personas es como una especie de espíritu que combatimos con ellos y que atacaremos con ellos, ¿vale? Es una especie de espíritu, por decirlo así, no quiero espoilearos a tope, ¿vale? Pero bueno, para quienes conozcáis la saga Persona, pues es una saga muy, muy, muy buena no solamente de esta entrega, sino desde las primeras entregas aunque a mí personalmente Persona 3 y Persona 4 son las mejores entregas dentro del universo porque están todas englobadas del universo Shin Megami Tensei, ¿vale? En cualquier caso a mí, por ejemplo, el universo Shin Megami Tensei solamente me gusta la saga Persona que es bastante buena, sinceramente Un JRPG con muchos diálogos en inglés, no apto para todo el mundo, evidentemente Yo a pesar de que mi nivel de inglés es así asá, me he conseguido defender Tiene muchos diálogos de expresiones, muchas frases así con frases muy... un poco ligeras con dificultad de inglés pero bueno, quitando eso, la historia se deja entender con un mínimo de inglés y la verdad es que se disfruta mucho con la variedad que ofrece este JRPG Pasamos con el quinto que sería, ya lo sabéis, Uncharted, el abismo de oro Uncharted es uno de los mejores videojuegos que existe y existirá pero no solamente de sus hermanos mayores Uncharted, el abismo de oro Es un juego no canon Es un juego que no pertenece al argumento original de la saga Pero no por ello significa que sea peor, ni mucho menos De hecho, este es uno de los mejores juegos que tiene PlayStation Vita y que posiblemente podáis jugar en líneas generales La historia está muy bien conseguida Es como una historia aparte, un capítulo aparte Y sinceramente manejamos a Nathan Drake como una especie de más joven que en Uncharted 1 Y sinceramente es un juego que tiene bastantes retos Bastante largo, variado Y el sistema jugable con los dos sticks de la consola Hacen que sea muy llevadero Además, el juego no es nada fácil Sobre todo si jugamos en distintos niveles de dificultad Y los gráficos son brutales Muy de la línea Uncharted Cabe mencionar, una mención especial Lo hace Ben Studios Sony Ben Studios, mejor dicho Es un estudio pequeñito de Sony En el cual actualmente están desarrollando un videojuego de post-apocalíptico zombie Para PlayStation 4 Que lo veremos más tarde A la fecha de este vídeo, más tarde Sinceramente es un estudio que ha hecho buenos juegos Se han cargado de los últimos títulos de la saga Siphon Fighter Que no han salido malos No son los mejores de la saga Pero bueno Y este Uncharted también ha sido respaldado por la propia compañía Naughty Dog En el cual ha estado mirando como ha ido avanzando el proyecto Y además les han dejado las herramientas y el motor gráfico de Uncharted 2 ¿Vale? Para que os hagáis una idea El motor gráfico de Uncharted 2 Ha sido adaptado en PlayStation Vita Obviamente no se ve como el Uncharted 2 de PlayStation 3 Pero sinceramente, vamos Es brutal, ¿no? Lo siguiente Uno de los mejores juegos Y una banda sonora muy a la altura de la saga Pasamos con el puesto número 6 Otro JRPG Otro JRPG Esta vez en castellano Y bueno Taste of Heart R Tampoco es que sea uno de los mejores JRPGs de la historia Ni mucho menos Pero sinceramente Solamente por el sistema de combates y la variedad que ofrece Ya lo recomiendo ¿Vale? El sistema de combates es bastante divertido Es apto para los principiantes en el género Además está traducido al castellano como ya os he comentado Y sinceramente pues a pesar de no ser tampoco el mejor Tales de la saga Es bastante divertido Y tiene unos diálogos que cumplen muy bien Y gráficamente a pesar de haber sido desarrollado pues para móvil Porque ha sido desarrollado para smartphones y PlayStation Vita Se nota ahí esa ligera capa técnica Pero bueno Un juego que cumple muy bien Y sinceramente pues en líneas generales Ya solo por la diversión que ofrece los combates La exploración JRPG traducido al castellano Y que además tiene una historia entretenida Tiene que estar sí o sí dentro de la recomendación del catálogo de PlayStation Vita Y pasamos con el número 7 Ya es el último de los 7 juegos que me quedaría En este caso Creo que es el que más horas le he dado Que es Hatsude Miku o Project Diva F2 F Second mejor dicho Y muchos a lo mejor no sabréis ni de qué va Es un juego musical con canciones Vocaloid Vocaloid es un sistema que se creó en Barcelona Pero que el estudio japonés compró esas herramientas Y crearon la saga de Hatsude Miku para PSP Nació en PSP Y tuvo un éxito rotundo De tal forma que a día de hoy Está considerado como Vamos, Miku Que es la protagonista Junto a otras 3 personas más Está considerado como uno de los mejores personajes Que hay en el sistema Vocaloid Y en el sistema de grupos musicales De tal forma que han hecho hasta conciertos virtuales Allí en Japón A ver, yo personalmente a mí me gustan los temas No me desagradan De hecho hay muy buenos y muy enganchadores Y bueno, ¿por qué lo recomiendo? Pues porque sinceramente es un juego muy adaptado para PS Vita También lo tenéis en Playstation 3 Y próximamente también estará en Playstation 4 Una nueva versión Sinceramente a pesar de que esté en inglés El idioma es totalmente secundario Ya que el juego es un juego musical Que hay que ir al estilo rítmico de la música Y engancha mucho, ¿vale? ¿Por qué recomiendo la versión de portátil? Muy sencillo Porque la versión de portátil Nos ponemos los auriculares Y nos, digamos Hacemos más inmersión a la hora de escuchar la música Que en una consola de sobremesa ¿Vale? Por si fuera poco También engancha a la hora de ir desbloqueando más temas Y sobre todo es muy rejugable A la hora de elegir distintos niveles de dificultad Y obtener pasta para ir desbloqueando otro tipo de cosas Le he dado muchas horas Porque es el típico juego Que no sabes a qué jugar Y dices Va, voy a hacerle una sesión corta de horas Y al final acabas jugando a esto ¿Vale? Yo muchas veces antes de dormir Ahora actualmente no estoy jugando a él Pero le he metido muchísimas horas De esto de Va, voy a tocar la Playstation Vita La pongo Y digo ¿A qué juego? Pues Hatsude Miku Así que este es mi top 7 De PS Vita A continuación Para hacer un top 10 Os voy a dar 3 de extras ¿Vale? 3 de extras que también recomendaría Y me dejo bastantes en el tintero Pero al final quiero hacer un top 10 Bueno Pues En el puesto número 8 como extra Recomendaría Sonic Al-Star Racing Transformer Un juego de estilo Mario Kart Ya lo sabéis Pero tiene una identidad muy toque a lo que era Muy estilo arcade Muy, muy, muy toque arcade Más arcade Que Mario Kart También Y aquí ya se divide el grupo de Te puedes gustar más Mario Kart O te puedes gustar más La saga Sonic Al-Star A mí personalmente me gusta un pelín más De los últimos juegos de Mario Kart Pero no por ello significa que los juegos de Sonic Sean Copian Y en una identidad propia como digo Que son Muy, muy divertidas La versión de Vita está muy bien adaptada No es Lanzor Ya os digo Seguramente lo visitáis más con sobremesa Pero como es un juego que se disfruta muchísimo en una consola portátil Merece la pena tener aquí su propio hueco Y sinceramente es un juego muy, muy, muy divertido A ver Si encima tenéis algún juego para jugar modo online corporativo los seguidores van bastante bien, es así, cuando hay jugadores, el juego en Japón, en Chile, en el clave, por ejemplo, así que os va a notar un poquito de la vacía, además de la gente de vuestro país o de un entorno relativamente cerca, va muy muy bien, además el juego es bastante largo, tiene muchas bases, probes coches, bastantes coches, tiene muchísimos los personajes, y cada personaje toca de cada habilidad, como en Mario Kart, y los coches pues también se notan dependiendo de cuál cortan, ¿no? Una de las cosas que me gustó mucho del Sonic al Star Racing Transformer es la posibilidad de alterar en el circuito con el modo avión, por decirlo así, y el modo coche. No es algo que nosotros podamos elegirlo, sino que a lo largo del circuito, mientras vamos corriendo, pues se va cambiando debido a las circunstancias del escenario, ¿vale? Bueno, pues este es otro que recomendaría. Luego también voy a recomendar otro que está en consolas, pero en PlayStation Vita lo hace bastante atractivo. Es Dragon's Crow. Dragon's Crow, desarrollado por Abduz, un juego de los creadores de... ...juegos ahora como... ...a lo que me sale, lo que me sale, exacto. Un juego de... ...un juego de... ...de FNAF. Van el control lateral, y el dafeno en corros, y avanzando con poques JRPG, ¿vale? Se ha ido al final aquí. El estilo artístico es más literal. Muy pocas compañías consiguen a este nivel llegar. La van a hacer todo pintado a mano. Los objetos, los objetos, los objetos, los pintados... ...y lo demás. Pocos artistas de todas. La van a hacer una espectacular. La venta en inglés se disfruta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y además se puede jugar en cooperativo online, ¿vale? Y por último, en el top 10, me ha costado mucho, pero lo he querido meter por la adaptación. La adaptación está logradísima. Y sí, es otro JRPG. Final Fantasy X-X2, ¿vale? No voy a nombrar X-2 porque es un juego que es ligeramente... Bueno, ligeramente no. Es bastante inferior a la primera entrega de Final Fantasy X. Pero el Final Fantasy X merece un hueco en PlayStation Vita debido al excedente trabajo que hizo Square Enix con la adaptación. Sinceramente, ya sé que a día de hoy quien no haya jugado a Final Fantasy X, o nació ayer, o no le gustan los JRPGs, ¿vale? Pero es un juego que es muy bueno. A día de hoy, pues, jugarlo en PlayStation Vita. La adaptación está muy conseguida. Y a pesar de que el X-X2 lo tenemos en digital, lo que más importa de todo esto es, sinceramente, la primera entrega. ¿Vale? La primera entrega está muy conseguida. Tiene una historia espectacular, a mi modo de ver. Y además, un sistema de combates por turnos, típico JRPG clásico. Y muy bien adaptado, ¿vale? La versión remasterizada, pues, incluye gráficos, retoques de estilo, o sea, el motor gráfico ha sido mejorado, ¿vale? Las expresiones de las caras. Y la banda sonora musical también ha sido mejorada. Sinceramente, además de eso, sé que Final Fantasy X es un punto y aparte en la saga. Mucha gente no le gusta porque es demasiado lineal, continuista, se centra demasiado en la narrativa. Pero a mí, personalmente, me gustó bastante, ¿vale? Me gustó mucho. La historia está muy trabajada. Y los personajes, la mayoría de ellos, me gustan mucho. Además, el Blitzball, que es un minijuego aparte, que sale en el juego, se divierte, vamos, te diviertes muchísimo. Y bueno, por mencionar algo Final Fantasy X-2, decir que tiene muchas cosas buenas, quitando la historia, que es muy mala. Es jodidamente mala. Es una especie de Sailor Moon malo. No sé cómo explicarlo. La banda sonora también flojea muchísimo. Se nota que los compositores originales no están. Pero el sistema jugable es muy bueno. Los combates los mejoraron muchísimo. Y luego también le añadieron ligeros toques de plataformas, como la posibilidad de saltar. Y alguna que otra cosilla más, ¿vale? El juego es bastante divertido en líneas jugables. Pero vamos, no esperéis una historia buena, ni mucho menos. En este caso sigue el claro ejemplo de las secuelas nunca fueron buenas. O por lo menos a nivel argumental. Pero bueno, tengo que recomendarlo porque Final Fantasy X es uno de los mejores JRPGs de Final Fantasy. De la saga Final Fantasy y para mí uno de los mejores JRPGs. Y sinceramente que esté en PS Vita y bien trabajado, tiene que estar en el top CEO. Así que nada, hasta aquí el top 10. O el top 7, si quitamos los tres extras que he metido. Que serían Tales of... no, Dragon's Crown. Perdona. Dragon's Crown. Sonic Able Stars y Final Fantasy X, ¿vale? El top 7 me quedaría con estos y añadiendo estos tres, ¿vale? También mención especial a otros videojuegos. Pero ya te digo, Vita tiene grandes títulos. Pero si me tengo que quedar con 7, me quedo con estos. Y si me tengo que quedar con 10, con todos estos videojuegos que veis aquí. ¿Vale? Espero que os haya gustado el video. Comentadme qué videojuegos de PlayStation Vita os quedaríais y por qué. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y ya nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!